...muy buenas señoras y señores, bienvenidos... ...bueno, pues desde el año pasado no lo veía yo... ...Carlos Ballester, feliz año hombre... ...igualmente... ...eh... ...gracias y bienvenido a ganarse otra vez... ...este año la felicitación al Partido Socialista... ...¿le vienen de Reyes Magos o le vienen de Su Majestad... ...la Asociación de Vecinos del Paretón? Bueno... No, no, no te rías, una carta lo han mandado... ...y no felicitando al Partido Socialista... ...la Junta Vecinal del Paretón... ...espero que haya sido en su conjunto... ...todos los miembros componentes de la Junta Vecinal... ...pues ha hecho una nota de prensa... ...contestando a la rueda de prensa que hizo ayer... ...y la nota de prensa que hizo ayer nuestra... ...portavoz, que hizo el Grupo Municipal Socialista... ...eh... ...si te digo la verdad y si te soy sincero... ...eh... ...nos hemos quedado perplejos esta mañana... ...porque nos ha sorprendido... ...eh... ...esa actitud casi... ...casi obscena de la... ...de la Junta Vecinal... ...que están en su derecho de expresar sus opiniones... ...pero... ...nos ha parecido muy sorprendente... ...que se metan a criticar... ...que nosotros hagamos nuestro trabajo... ...eh... ...y nuestro trabajo como oposición... ...eh... ...eh... ...y como partido político... ...es velar por el bienestar de los vecinos... ...y de las vecinas del municipio... ...por supuesto también de las del Paretón... ...el Cantarero, el Reguero y demás... ...eh... ...eh... ...y hay una evidencia... ...y la evidencia es que... ...desde el inicio de la pandemia... ...el consultorio del Paretón... ...está cerrado... ...eh... ...hay otra evidencia que es que... ...desde entonces se ha venido diciendo... ...eh... ...una serie de fechas de reapertura del consultorio... ...que hasta ahora se han venido incumpliendo reiteradamente... ...por parte del Ayuntamiento... ...y ahora en este caso... ...por parte de la comunidad autónoma... ...y lo que hemos venido a hacer... ...porque creemos que es nuestra obligación... ...y debería ser la obligación de todos los partidos políticos... ...exigir... ...la apertura de ese... ...eh... ...consultorio médico... ...ya... ...porque... ...se está generando un perjuicio... ...eh... ...importante a los vecinos y vecinas... ...de esa zona... ...que tienen como centro de referencia... ...o como lugar para ir a hacer sus consultas médicas... ...ese consultorio médico... ...y... ...lo lamentable... ...es que... ...se nos critique... ...por hacer lo que creemos que es nuestra obligación... ...que es defender a los vecinos y a las vecinas del Pareton... ...eh... ...y a los usuarios de ese consultorio médico... ...eh... ...no sólo eso... ...sino destapar... ...las reiteradas mentiras... ...que se han estado repitiendo... ...desde que se cerró... ...que se empezaron a poner fechas... ...yo recuerdo la primera vez que hablamos en el Pleno de este asunto... ...y es que en septiembre iban a estar las obras terminadas... ...en septiembre no estaban las obras terminadas... ...la semana en el Pleno... ...en el último Pleno del año 2020... ...se nos dijo... ...que iba a estar el día 11 abierto... ...eh... ...no sólo eso... ...sino que... ...el Ayuntamiento... ...en su web oficial... ...y en sus redes sociales... ...yo Facebook no tengo... ...pero sí Twitter... ...y en Twitter hay un tuit... ...que dice que el día 11... ...se... ...se... ...empezaba de nuevo el funcionamiento del consultorio médico... ...estamos a día 13... ...13... ...bueno los vecinos nos verán... ...los vecinos y las vecinas nos verán... ...13, 14... ...la fecha... ...la nueva... ...a día de hoy no está abierto... ...eh... ...la fecha... ...nueva fecha que nos han dado es para el día 14... ...para... ...para el jueves... ...esperemos... ...que el día 14 por fin se cumpla... ...la... ...la nueva fecha que se ha dado... ...pero es que para nuestra sorpresa... ...nos encontramos que después de todo el tiempo que está cerrado... ...este consultorio médico en vez de abrir como estaba antes... ...que era con consulta durante todos los días... ...se nos dice que se va a abrir solo dos días a la semana... ...pero es que además el servicio de pediatría... ...que lo van a tener una hora y media... ...y además en un horario totalmente incomprensible... ...eh... ...porque antes estaba de 8 a 2 el servicio de pediatría... ...durante todos los días... ...ya lo van a tener de las 9 y media... ...a las 10 y media... ...una hora y media de servicio de pediatría... ...y en vez de aprovechar que los niños entran a trabajar... ...entran al colegio... ...a las 9 de la mañana... ...y poder incluso... ...si tienen que ir a hacer algún tipo de consulta... ...que no le impida... ...después poder asistir a clase... ...en vez de aprovechar esa hora... ...esa primera hora... ...para que los padres y las madres puedan llevar... ...o los familiares puedan llevar los niños al consultorio... ...a que los vea el pediatra... ...y después si no hay algo que no le obliga a quedarse en casa... ...puedan asistir al colegio... ...pues los ponen justamente en un horario que coincide con el horario del colegio... ...es un despropósito detrás de otro... ...y lo sentimos mucho... ...y si le molesta a la Junta Vecinal... ...pues nos da exactamente igual... ...vamos a seguir diciendo las verdades... ...porque ya está bien de que... ...aquí entre el Partido Popular... ...y el Gobierno Municipal... ...entre unos y otros se estén tapando las vergüenzas en este asunto... ...y la vergüenza de este asunto es que desde marzo... ...el consultorio médico del Paredón está cerrado... ...cuando Tosdana tiene sólo un consultorio médico... ...municipios como por ejemplo Lorca... ...los tiene ya prácticamente todos abiertos... ...y tiene creo que son 29 consultorios médicos... ...y han hecho las obras... ...para que esos consultorios se abrieran cuanto antes... ...porque han tenido una preocupación clara... ...por dar un servicio básico a sus vecinos y a sus vecinas... ...nosotros el PSOE creemos en la sanidad pública y de calidad... ...pública lo será... ...pero cuando se recortan las horas... ...en las que los vecinos pueden ir a consultar a su médico... ...se pierde calidad... ...y por lo tanto esa no es la sanidad que creemos... ...para los vecinos y las vecinas del Paredón... ...si al Partido Popular le da igual... ...es su problema... ...si a ganar total izquierda unidad le da exactamente igual... ...es su problema... ...si a la Junta Vecinal le da igual que sus propios vecinos... ...se vean recortados sus derechos a la sanidad... ...es el problema de la Junta Vecinal... ...el PSOE va a seguir siempre luchando por una sanidad pública y de calidad... ...y vamos a estar reivindicando en todo momento que se abra el consultorio... ...y que se abra en las mismas condiciones que estaba abierto anteriormente. Carlos, te veo muy enfadado... ...porque claro, te veo de la forma... ...o me da que pensar de que vosotros actuáis... ...vosotros no decís cómo tienen que actuar otros... ...sino cómo actuáis vosotros y os da exactamente igual... ...y os preocupa también... ...perdón que te pregunte... ...¿tú crees que esta nota viene dirigida por parte de algún grupo político... ...que le ha marcado las directrices a la Junta Vecinal? ...es lo que saco de tus palabras... ...pobre la Junta Vecinal si se deja influenciar por partidos políticos... ...y en vez de hacer su trabajo o su obligación que es velar por el bienestar de sus vecinos... ...si se deja influenciar por partidos políticos, allá ellos... ...lo digo en serio... ...es más, ayer la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isa Molino, hizo un llamamiento a la unidad... ...porque de verdad pensamos que en este asunto tenemos que estar todos unidos... ...porque hasta incluso... ...el Partido Popular, aunque la reivindicación se la haga a un gobierno que es de su partido... ...creemos que hasta... ...que en este asunto tenemos que estar por encima de partidos... ...igual que si hubiera que reclamarlo al gobierno de España... ...aunque el gobierno de España sea una coalición entre... ...Unidas Podemos... ...que también está parte del gobierno municipal... ...aunque a veces... ...que aquí Podemos en total anotar... ...bueno, pero Izquierda Unida sí... ...y tiene hasta un ministro y todo en el gobierno, que alguna vez se lo olvida... ...ganar total... ...pero bueno, da igual, no me apetece ahora entrar en eso... ...lo importante es que si nosotros tuviéramos que reivindicar a un gobierno socialista... ...algo que creemos que es necesario para nuestro municipio y para nuestras vecinas y vecinos... ...pues lo haríamos exactamente igual... ...y no entiendo por qué esta actitud... ...de tapárselo uno a lo otro... ...en una actitud casi mezquina de estar... ...no, yo no digo nada una palabra encima de otra... ...porque claro, es que si me atacas a mí, yo no te ataco a ti y tú no me atacas a mí... ...nos quedamos todos tranquilos... ...no, esto no es cuestión de atacarnos o no atacarnos los partidos políticos... ...es cuestión de exigir lo que nuestros vecinos y vecinas se merecen... ...y a lo que tienen derecho... ...derechos consolidados... ...y su derecho a la sanidad pública y de calidad... ...lo tienen desde hace mucho tiempo... ...y es obligación de los partidos políticos... ...y de sus representantes políticos en el Pleno... ...como somos nosotros... ...eh, defender ese derecho que lo tienen ya adquirido... ...incluso, incluso aunque sabemos perfectamente que... ...precisamente el Pareton no es el sitio donde más gente nos vota... ...pero nos da también exactamente igual, es que es nuestra obligación... ...solo, aunque no nos votara nadie allí... ...creemos que tenemos que defender a los vecinos y las vecinas... ...que sean del color que sean y voten a quien voten. Pero, Carlos, yo he leído la nota informativa que saca la Asociación de Vecinos... ...y habla de que, bueno, que fuiste ahí de una forma... ...incluso de acoso, a domicilio, pitando, no sé qué, manifestando... ...la habrás leído tú la nota. Es claro, pero... Entonces, no, no, yo te pregunto, ¿esto es cierto, no es cierto? Esto, yo te puedo decir que del Grupo Municipal Socialista... ...yo he estado en dos de las concentraciones... ...y lo único que he hecho ha sido circular con la caravana... ...tocando el claxon, como se nos había convocado... ...a estar en esas concentraciones. Yo no he estado en la casa de ningún concejal... ...o si he pasado por delante, no he sido consciente... ...porque no sé dónde viven los concejales que puedan vivir en el paletón... ...los concejales o los pedáneos o quien sea que viva en el paletón... ...no lo sé, no lo sé y tampoco me resulta de especial interés. A mí, a nosotros, vemos una convocatoria de unos vecinos... ...creemos que es una causa justificada el que sea una protesta... ...porque creemos que es una causa justa y, por lo tanto, decidimos... ...y yo estuve en dos de las concentraciones, apoyar esas reivindicaciones. Lo curioso es que se nos acusa de estar acosando. No entiendo muy bien si nos están acusando aquellos que ven muy bien... ...las caceroladas de los Cayetanos en Madrid con los BMW y los Mercedes... ...o si son los que instigaban y apoyaban los encierros dentro de ayuntamientos... ...no muy lejos de aquí, no lo entendemos. O sea, las protestas y las reivindicaciones de los vecinos son legítimas... ...siempre y cuando se cumpla con la legalidad. Las autorizaciones a delegación del gobierno entiendo que debían estar pedidas... ...no como en otras concentraciones que se han hecho muy cerca de aquí... ...en la plaza de la Balsa Vieja sin ningún tipo de autorización... ...y alentada desde el gobierno municipal. Pero se nos reprocha que hayamos estado apoyando a los vecinos. Se nos reprocha que hagamos nuestra actividad como partido de la oposición. Es más, se nos acusa mintiendo de haber hecho declaraciones... ...de que no se iba a abrir nunca el consultorio del Pareto. Nosotros no hemos dicho, nadie del Partido Socialista, del grupo municipal... ...ha dicho que no se iba a abrir. Lo que venimos manifestando son los retrasos reiterados que se están teniendo. Y la evidencia es que a día de hoy sigue cerrado el consultorio del Pareto. Que nos digan en qué hemos mentido. En qué ha mentido alguno de los portavoces del Partido Socialista... ...que se ha referido a este asunto. Por favor, que lo digan. Que no nos mezclen con declaraciones que a título personal puedan hacer otras personas. ...que están también en su pleno derecho de hacerlas. Lo que pasa es que si las verdades molestan... ...pues es problema de quien les cuece las verdades. No de quien las dice, sino de quien las recibe y las cuece. Carlos, pero esto no es una forma de decir... ...si corres mueres y si no la vida te cuesta... ...esto no es una forma de decir... ...si no dices nada, te criticamos. Y si dices y vas con un pensamiento totalmente diferente al nuestro... ...pues también te criticamos. Esto no es un poco coartar la libertad del Partido Socialista... ...o de expresión o de forma de actuar. No, no, pero es que además nosotros hemos sido tremendamente respetuosos... ...en todas las declaraciones que hemos hecho con este asunto. Nos hemos mostrado en una posición siempre desde el mismo punto de vista. Y en este asunto, ya en la legislatura pasada, cuando se recortó en verano... ...la asistencia en los últimos años cuando el alcalde era socialista... ...cuando era Andrés García el alcalde, el alcalde presionó al área 3 de salud... ...para que ese consultorio no se cerrara. Es la misma actitud que vamos a tener ahora y que vamos a tener siempre... ...estemos en el gobierno o estemos en la oposición. Lo que no puede ser es que los partidos políticos o las personas o ciertos políticos... ...cuando están en la oposición hacen una cosa y cuando están en el gobierno hacen otra totalmente distinta. Nosotros creemos que hay que reivindicar que ese consultorio médico esté abierto... ...en su horario que tenía habitual hasta ahora todos los días de la semana... ...y que la asistencia del pediatra sea en el mismo horario que estaba hasta antes de la pandemia. Es más, si es necesario reforzarlo que se refuerce. Pero es que además se nos pusieron en el pleno, se nos pusieron unas excusas... ...de que si es que los retrasos no hubieran servido de nada, que no había problema con los retrasos en la obra... ...porque como estábamos en nivel rojo, pues no se podía abrir el consultorio... ...porque los centros de salud estaban en nivel rojo. Claro, pero es que había que aprovechar precisamente que estaban los centros de salud en nivel rojo... ...para acometer esa obra y tenerlas preparadas para en cuanto saliéramos de nivel rojo... ...y se pudieran abrir los consultorios, nuestro consultorio estuviera terminado. Y no que cuando se salió del nivel rojo, entonces fue cuando se terminó la obra en el consultorio. Y por eso llevamos varias semanas de retraso que podía haber estado ya abierto y atendiendo a gente. Que recordemos el problema de este cuál es. Y es que personas mayores tienen que venirse desde el Paretón, desplazarse hasta Totana... ...para ser atendidos por su médico, cuando podrían tener a pocos metros de sus viviendas... ...un médico que les pudiera atender. Ese es el gran problema y eso es lo que se le olvida. Esto no es una lucha política. Es hablar de las necesidades que tienen los vecinos y las vecinas del Paretón, Cantarero y del Reguero. Que se tienen que desplazar hasta el núcleo urbano de Totana cuando a pocos metros... ...o a muy pocos kilómetros de su casa podrían tener un médico que les asistiera... ...o el servicio de enfermería que les pudiera asistir. Y se tienen que desplazar hasta aquí con lo que conlleva... ...de desplazamiento para personas mayores en algunos casos... ...con la logística que supone para las familias tener que trasladar a esas personas mayores... ...y además el riesgo que tienen al estar aquí en Totana... ...cuando hemos tenido unos índices de contagios tan elevados. Ese es el gran problema. Carlos, déjame que vayamos a hacer un receso... ...y ahora vuelvo porque te quiero hacer una pregunta sencilla... ...pero después de la publicidad. Perfecto. No se me vayan ustedes que volvemos en un par de minutos. En Óptica Cánovas, más de 25 años cuidando de tus oídos... ...mejorando cada día para que tu vida sea siempre mucho mejor... ...pruebas sin compromiso y readaptación de tus aparatos... ...servicio oficial de los mejores fabricantes... ...cinco años de garantía y varios modelos de financiación... ...Centro de Salud Visual y Auditiva Cánovas, siempre mejorando. Ya estamos aquí, de nuevo con Carlos Ballester. Carlos, te decía que es una pregunta sencilla... ...pero a lo mejor un poco que me la puedes aclarar tú... ...y son dudas que tenemos. ¿Y esta nota por qué? ¿A qué crees tú que ha salido esta nota con algún interés... ...de sanar alguna herida o lo que decís los grupos políticos... ...de obtener rendimientos políticos? Pues claro, hay que ser sinceros, tú lo has dicho... ...y has reconocido que el paletón no es un feudo. No lo sé, sinceramente esa pregunta... ...me encantaría poder contestarla. Yo puedo tener mi idea... Yo te la lanzo. Sí, pero no me gusta... ...sabes que no suelo hacerlo, de lanzar elucubraciones y demás... ...si no tengo un poco de fundamento en la respuesta. Esa pregunta habrá que hacérselo... ...probablemente debería invitar a uno... ...o al presidente de la Junta Vecinal... ...o a algún representante de la Junta Vecinal... ...por ejemplo, a la pedanía que pudiera explicar... Tengo contactada con ella una entrevista... ...cuando se reinaugure o se abra el centro. Bueno, esperemos que sea pronto... ...esperemos que la puedas tener pronto... ...que pueda explicar eso... ...esa nota de prensa... ...y por favor que aclare... ...en qué momento... ...el Grupo Municipal Socialista ha mentido... ...como nos acusaban de... ...de utilizar las mentiras para... ...para hacer política... ...que claro... ...lo malo sería que... ...los que estamos en política... ...no hiciéramos política... ...hiciéramos otra cosa... ...como marketing o alguna cosa de esas... ...que hacen otro en vez de hacer política... ...o reivindicar los derechos... ...de sus vecinos y vecinas... ...porque hay un dato también que es muy evidente... ...y es que... ...nos sorprende mucho de verdad... ...que una vez que ya está terminada la obra... ...desde el minuto cero que se entregó... ...la obra terminada a la comunidad autónoma... ...entendemos que el alcalde y la concejala de Sanidad... ...tenían que haber estado... ...muy, muy insistentes... ...presionando a la comunidad autónoma... ...para... ...para que abrieran el consultorio... ...no sabemos... ...qué tipo de negociación tienen... ...tienen realizadas... ...si es que tienen algo pactado para que... ...pues eso... ...no me hagan mucho daño... ...para que yo no... ...no te haga daño a ti... ...o te pueda ayudar en según qué asuntos... ...que me necesite... ...no lo sé... ...al parecer... ...tenemos... ...tenemos ya serias dudas de que para... ...que para Izquierda Unida... ...el socio... ...el prioritario para buscar acuerdos... ...sea el Partido Socialista... ...porque hasta ahora... ...pues no ha mantenido... ...no ha ninguneado cada vez que hemos intentado... ...acordar alguna cosa... ...nuestras... ...nuestras propuestas... ...la mayoría de ellas... ...la mayoría... ...no voy a decir todas... ...porque la mayoría de ellas caen en saco roto... ...y yo no sé si es que está buscando socios preferentes... ...en otro partido... ...que ideológicamente... ...está más alejado... ...o no... ...que ya algunas veces dudamos de... ...dónde están posicionados cada uno de los partidos... ...como no sé... ...si o han ninguneado... ...en el tema del plan general... ...pero te voy a preguntar una cosa... ...ya me da miedo... ...no sé... ...¿cómo está el tema... ...la situación de los colegios de Totana... ...que he oído por ahí... ...de que... ...bueno pues la situación de los colegios de Totana... ...pues estamos de nuevo... ...en una situación en la que... ...afortunadamente se ha... ...y bueno... ...estas cosas hay que también... ...aplaudirlas... ...el gobierno municipal se ha dado la prisa necesaria... ...para ejecutar esa modificación presupuestaria... ...que propuso el grupo municipal socialista... ...el PSOE propuso... ...que se modificara la ampliación de presupuesto... ...que se llevó a pleno... ...para que se comprara los filtros EPA... ...y de esa manera... ...mejorar la seguridad en la aula... ...aún así... ...creemos que... ...se pueden hacer muchas más cosas en la aula... ...porque... ...los niños y las niñas... ...y también los docentes... ...o sea los maestros y maestras de nuestro centro... ...y los profesores y profesoras de nuestros centros escolares... ...pues están pasando una situación muy complicada... ...y es que... ...se les recomienda que estén con las aulas ventiladas... ...o sea las ventanas abiertas y las puertas abiertas... ...y... ...y... ...y los niños... ...tanto los niños y las niñas... ...como los docentes... ...pues están pasando... ...una situación bastante compleja con las temperaturas... ...de hecho creemos que se pueden hacer... ...una mayor apuesta por mejorar... ...se pueden hacer pequeñas inversiones... ...para mejorar la situación de los niños y las niñas... ...en nuestras aulas... ...porque... ...está bien que no enfermen de COVID... ...pero... ...puede ser que... ...enfermen... ...por hipotermia... ...por hipotermia... ...en las situaciones... ...en las temperaturas extremas... ...en las que estamos teniendo estos últimos días... ...eh... ...pero... ...pero volvemos a... ...lo vuelvo a decir... ...eh... ...reconocer... ...el... ...el... ...el trabajo que se ha hecho para... ...para adoptar a los centros... ...para adquirir... ...el... ...esos filtros EPA... ...también hay que recordar... ...que fue una propuesta del Partido Socialista... ...que cuando la propusimos... ...sí que es verdad... ...que el resto de grupos la apoyaron... ...pero nadie había caído en que... ...había que mejorar la seguridad de los centros... ...porque desgraciadamente... ...durante esta legislatura... ...eh... ...eh... ...y también al final de la... ...durante este curso... ...y también... ...en el final del anterior curso... ...pues... ...eh... ...desgraciadamente... ...no se ha hecho el seguimiento... ...como hubiera ser... ...como hubiese sido necesario... ...de las necesidades... ...que tienen los centros educativos... ...en el municipio... ...y dirá la gente... ...no es que los centros educativos... ...son de... ...de la comunidad autónoma... ...son responsabilidad de la comunidad autónoma... ...volvemos a lo mismo... ...pero si la comunidad autónoma no actúa... ...no podemos escudarnos en eso... ...para no actuar... ...eh... ...sobre los centros educativos... ...y dotarlos de mejores infraestructuras... ...como por ejemplo poner... ...ciertas pantallas en las ventanas... ...que limiten la entrada del aire... ...única y exclusivamente... ...la zona alta de las ventanas... ...reguardando a los niños... ...que están en la zona baja de la aula... ...eh... ...del frío... ...del frío directo... ...el gobierno regional murciano... ...por el tema de la COVID... ...no da para ello... ...de los... ...de los 83 millones... ...pues... ...eh... ...no sabemos... ...porque... ...venimos reivindicándolo... ...desde hace mucho tiempo... ...que queremos que aclaren... ...y que hagan pública... ...donde han ido todo el dinero... ...que ha llegado desde el gobierno de España... ...pero el gobierno de López Mira... ...eso lo lleva... ...eso de... ...cuentas claras... ...lo lleva a regular... ...esa es su asignatura pendiente... ...a ver... ...te voy a seguir ninguneándote... ...¿no?... ...por el plan general... ...o por los presupuestos... ...presupuestos municipales... ...tú eres optimista... ...de que se van a aprobar... ...no en el mes de enero... ...sino en los próximos seis meses... ...como al plan general... ...bueno... ...espero... ...espero que en los próximos... ...pronto... ...se apruebe pronto... ...la duda la tengo si... ...tal y como anunció el alcalde... ...en una junta de portavoces... ...que tenía intención de... ...de llevarlo para este pleno de enero... ...si es así... ...entendemos que... ...hasta ahora no tenemos conocimiento... ...ni el más mínimo borrador... ...ni ningún tipo de cifras... ...sobre el presupuesto... ...con lo cual... ...o nos lo va a presentar... ...a última hora... ...y va a pretender que se lo apoyemos... ...sin posibilidad de trabajarlo... ...de analizarlo... ...y de hacer aportaciones... ...o... ...o lo tiene ya... ...lo está negociando... ...o lo está pactando... ...con algún otro grupo... ...supongo que el único que le da... ...es por sí solo... ...es el Partido Popular... ...eh... ...si es así... ...pues bueno... ...con el Partido Popular... ...ganar toda la izquierda unida... ...el Partido Popular... ...suman los votos suficientes... ...para sacar adelante... ...los presupuestos... ...lo que sí que puedo dejar claro... ...es que hasta ahora... ...eh... ...el Grupo Municipal Socialista... ...no ha recibido ningún tipo de borrador... ...ni... ...eh... ...cifras de... ...de... ...previsión de ingresos... ...previsión de gastos... ...gastos fijos... ...ni nada por el estilo... ...con los que poder empezar a elaborar... ...eh... ...un presupuesto... ...eh... ...además... ...reiteradamente... ...no nosotros... ...el Grupo Socialista... ...sino el Pleno... ...le ha pedido al Alcalde... ...eh... ...pues que presente... ...que convoque la Junta... ...la mesa que hay de... ...o la Comisión Informativa de Hacienda... ...para trabajar en esos presupuestos... ...de manera conjunta... ...para que salgan unos presupuestos consensuados... ...pero hasta ahora pues... ...algunas veces al Alcalde eso de... ...juntar a más de uno... ...juntar... ...que podamos aportar entre todos... ...pues... ...al parecer le cuesta trabajo... ...nosotros creemos que... ...de ahí es donde sale del consenso... ...es de donde salen los proyectos... ...que tienen futuro... ...porque salen del trabajo colectivo... ...de los grupos políticos... ...y de los grupos municipales... ...y en la situación tan compleja... ...en la que estamos ahora y tan delicada... ...pues creemos que cuanto más apoyo... ...tengan los presupuestos... ...pues mejor va a ser para el municipio... ...eh... ...por lo tanto a la fecha de si soy optimista... ...pues... ...me gustaría pensar... ...que no van a estar para... ...no se van a presentar en el pleno de enero... ...porque... ...por eso... ...porque supondría que el Alcalde... ...por lo menos con el Grupo Municipal Socialista... ...no ha apuntado... ...para nada... ...para la elaboración de esos presupuestos... ...y por lo tanto cuando los recibiéramos... ...pues tendríamos que analizarlos... ...y si... ...vemos... ...que cubren las necesidades... ...que creemos que son necesarias cubrir... ...en la situación esta tan compleja en la que estamos... ...pues los apoyaríamos... ...y si no pues tendríamos que votarlos en contra. Carlos, pero los presupuestos es el pan de cada día del Ayuntamiento... ...el pan de cada día... ...cuanto más consensuado haya... ...cuanto más consenso... ...cuanto más grupos se unan a ellos... ...hombre, lo ideal sería por unanimidad... ...pero esto va a ser casi imposible... ...y más transparencia... ...sería... ...es imposible si no lo intenta... ...o sea, es imposible tener unos presupuestos por consenso... ...si no intenta o no propicia ese consenso... ...creo que lo mínimo sería intentarlo... ...convocarnos... ...pedirnos aportaciones previas... ...y con esas aportaciones previas... ...intentar montar esos presupuestos... ...con la intervención de los técnicos municipales... ...que son los que tienen que hacer ese trabajo... ...y a partir de ahí pues intentar llegar a un consenso... ...en el que todos nos sintamos cómodos... ...en las partidas presupuestarias... ...que se dediquen a las cosas que creemos realmente importantes... ...que tienen que ir destinadas... ...pero el problema es que si no lo intentas... ...el consenso de por sí no viene solo... ...y no puedes pretender que todos los partidos políticos... ...tú, estando en minoría solo con seis concejales... ...pretendas que todos los grupos políticos... ...te apoyen incondicionalmente... ...sin ni tan siquiera contar con ellos... ...repito que con el Partido Socialista no ha contado... ...si está contando con el PP y está negociando con el PP... ...pues a cambio de otras cosas, de proyectos... ...o de lo que estén hablando, si es que están hablando... ...pues será cosa que tendrán que explicar esos dos grupos políticos... ...porque con nosotros hasta ahora no ha contado... ...por lo tanto el consenso, repito, tiene que ser... ...se tiene que buscar y se tiene que hacer un esfuerzo por conseguirlo... ...y hasta ahora hemos conseguido llegar a consenso... ...pero no propiciar por el alcalde... ...las medidas que se aprobaron por consenso... ...o por amplia mayoría, porque al final... ...el Vox se descolgó... ...que se aprobaron conjuntamente entre todos... ...no fueron propiciadas por el alcalde... ...el alcalde dijo que... ...él no tenía nada que aportar y luego... ...las aportaciones las hicimos el resto de grupos políticos... ...pues bueno... ...no fue el que se molestó en llamar al resto de portavoces... ...al resto de grupos y sentarnos para intercambiar esos documentos... ...esos proyectos que teníamos... ...y esas medidas que teníamos cada uno de nosotros... ...intentar refundirlas y llevarla a pleno para aprobarlas... ...no fue el alcalde, fuimos el resto de grupos políticos. Carlos, el alcalde tampoco le gustaba el plan general este que hay, ¿no? Ese plan general que dice que está aprobado... ...pero que no es el plan general que quiere el alcalde... ...¿cómo está el plan general? Bueno, es curioso, no es el plan general que quiere el alcalde... ...pero está... ...sí, porque él decía al principio que no... ...pero después ha estado... ...cuando tuvimos la oportunidad de cambiarlo... ...no nos hizo caso a sus socios de gobierno en aquel momento... ...que era el Partido Socialista... ...y no tuvo el más mínimo interés de hacer los cambios necesarios... ...para que fueran... ...ni tan siquiera los que había prometido en la campaña de 2015... ...por ejemplo, con el tema de los vecinos de los sifones... ...y con el vial que le atraviesa por su calle... ...podía haberlo cambiado perfectamente... ...cuando se envió la última vial a la comunidad autónoma... ...y no tuvo ni tan siquiera la intención de hacer la más mínima modificación... ...incluso una modificación en los usos, en la zona de los huertos... ...que se comprometió meses antes con los vecinos de la asociación de vecinos... ...en la asociación de vecinos de la huerta... ...le hizo la promesa o se comprometió con ellos... ...que está recogido en un acta que iba a hacer esa modificación... ...y luego cuando se envió a la comunidad autónoma el plan general... ...tali como se mandó la última vez... ...no tuvo a bien, a pesar de que se lo dijimos... ...que tenía que... ...yo como concejal de urbanismo en su momento se lo dije... ...no tuvo a bien hacer esos cambios que se había comprometido... ...con los vecinos que iba a hacer. El recorrido que ha tenido desde entonces el plan general... ...han sido las mentiras de campaña electoral... ...ya no vamos a hablar las cosas por su nombre... ...y fueron las mentiras que a sabiendas... ...de que iba a ser imposible de que tuvieran en seis meses el plan general... ...aprobado... ...insistieron... ...de manera... ...insultante durante la campaña electoral... ...el actual concejal de urbanismo y el alcalde... ...que iban a tener en el plan general en seis meses aprobado... ...mintieron a sabiendas de que no lo iban a tener... ...porque lo sabían perfectamente... ...porque yo les había explicado... ...al actual alcalde perfectamente... ...los trámites que había que seguir todavía... ...y sabía perfectamente que en seis meses no era posible hacerlo... ...y el plan general está exactamente igual... ...en la misma situación... ...en el que estaba cuando yo abandoné la concejalía de urbanismo... ...en el cajón... ...según decían algunos grupos en el cajón... ...según incluso pensaba el propio alcalde que yo lo tenía en el cajón... ...y que no tenía interés en aprobarlo... ...y que por eso no le estaba dando el avance... ...pues él parece que tiene el mismo interés en no aprobar el plan general... ...que lo que le interesaba era mentir a su votante... ...ponerle el caramelico de que se iba a aprobar eso... ...a una sabienda de que este plan general no es el bueno... ...que necesita Totana para crecer de manera sostenible... ...y para crecer de manera ordenada... ...y con un urbanismo sostenible y moderno... ...a pesar de eso lo prometieron en campaña y mintieron... ...a día de hoy el plan general está exactamente igual que estaba en 2019... ...exactamente igual, en la misma situación... ...se ha sacado contratación... ...la subsanación de las deficiencias... ...que lo dije y aquí lo he dicho muchas veces... ...que los técnicos municipales no podían hacer... ...porque eran cosas muy técnicas... ...que tenían que hacer otro tipo de técnicos concretos... ...se ha sacado licitación pero todavía... ...se ha aprobado, se ha contratado... ...pero ni tan siquiera se han puesto de acuerdo... ...esa empresa que se ha llevado la licitación... ...todavía no se ha puesto en contacto con los redactores del plan general... ...para empezar con la subsanación... ...o sea, ha sido una mentira clara... ...y ahora creemos que es... ...una inoperancia por parte de contratación... ...que controla y dirige directamente el alcalde... ...y del concejal de urbanismo... ...que no ha hecho lo que prometió en campaña que iba a hacer. Vamos, te iba a preguntar que si tú crees... ...que en lo que queda de... ...de... ...de gobierno, ¿no?... ...o lo que queda de legislatura... ...si va a aprobar el plan general... ...un sí, un no... ...o esto es más largo. O los técnicos de la comunidad autónoma se desdicen de lo que han venido diciendo hasta ahora... ...que hasta ahora lo estaban imposibilitando... ...no porque lo dijera el PSOE... ...sino porque los técnicos de la comunidad autónoma decían que no se podía aprobar... ...porque no cumplía la ley... ...o se desdicen y ahora dicen que sí que cumple la ley... ...o mucho menos tememos que esto sigue en un cabequejón sin salida... ...como llevamos diciendo desde hace mucho tiempo. Carlos, lo que es una pena que... ...que... ...de las tres patas de la mesa... ...dos estén ahí dudándose que son... ...presupuestos... ...y plan general... ...que lo que daría vida... ...a la situación económica del ayuntamiento total... ...que gracias, feliz año hombre... ...igualmente... ...venga, los reyes bien... ...sí, sí, sí, sí... ...sí, sí, sí... ...y el Valtasar cojonudo... ...y el cuarto también parece que está bien... ...el cuarto también, venga... ...yo iba a decir porque no te callas... ...pero bueno... ...señoras y señores... ...dejadme que hable... ...queden con Dios.